¡Ajá, ajá, like! 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 ¡Hola! Muy buenas a todos, Mainspin, una vez más con ustedes vengo con un... ...con un nuevo video... ...para lograr hacer un ninja, ¿no? Rismo de un... ¡Odio! ¡Ay, Dios mío! El ninja nori modeon consistirá en hacer un Chuck Norris combo 6. ¡Ah, yay, yay, yay! ¿Mata con qué arma? ¡Uy! Sonaba como un MP5. El ninja nori modeon... Mira, tengo uno ahí, que si le voy por su base... ...no, me vio, me vio, me vio, me vio... ...le hago la 314... ...me vio, pero no me vio... ...me... ¡Ay! ¡Lol! Ok... ...venga, va... ...yo confío en mí mismo... ...tengo que... ...lograr... ...vení acá, pelotudo... ...vení acá, pelotudo... ...¡Madre mía, cuánta gente hay ahí, tío! ¡Hay que espaldearlos! ¡Si los espaldeo, me la hago! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, roa, tú! ¡Ninja Norris modeon! ¡Espaldero modeon! ¡Espaldero modeon! ¡No! Joder, tío... Nada, tío, es que es imposible, tío... ...sois todos unos noobs... ...venga, hombre, ya... ...aquí de noobs... ...yo también sé matar con el arma... ...ahí, a lo pro, mira... ...ay... ...pues no... ...ay, pues no, no doy una... ...nada, me voy de aquí porque tampoco valgo para matar con el arma... ...a ver, este... ...es que... ...todavía no sé... ...no tengo ninguna estrategia específica... ...oh, tío... ¡Cuánta gente, tío! ¡Es que vamos 20-40! ¡Es que mi equipo es una mierda! ¡Ninja Norris modeon! ¡Joder! ¡Lol! ¡Sois todos unos hackers! ¡Todos hackers! ¡Todos hackers! ¡Todos hackers! ¡Todos hackers! ¡Todos, todos! ¡Todos hackers! ¡Lol! ¡Hackers y laggers! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! 3-7 Vale, ya tengo la táctica... Voy a usar la estrategia con la que logré un ninja... ...un ninja modeon... ...que no me acuerdo cómo era... ...qué significaba... ...qué era... ...pero sé que lo hice en un... ...tú haces el arma... Supone ser... ...fue espaldearlos... ...a lo ninja... ...tiene sentido... ...vamos, vamos... ...vamos... ...van a hacer mucha gente... ...y me da miedo... ...pero... ¡No! ¿Qué he hecho? No me matarán... ...no me enveran... ...sin... ¡Tío! ¡Tío! ¿Por qué no lo maté si le pegué el hachazo, tío? ¡Joder! Lo tenía... ...espaldeaba a ese... ...espaldeaba a lo despasillo... Es que... ...ya tengo la estrategia, ya está... ¡Hala! Lo del mouse se me murió... ...vamos... ¡Vamos! ¡Claro que sí, madre! Esta vez sí que confío en mí mismo... ...mientras... ...llego a mi... ...no, no, no... ...no me vieron, no me vieron... ...mira cuántos hay ahí... ...mira... ...vamos... ...silencio, silencio... ...Ninja Norris... ...deja los de ahí... ...porque si no me van a matar... ...la... ...silencio, silencio, silencio... ...silencio... ¡¡¡No! ¡¡Nooo! ¡Ninja Norris! ¡No! Me faltaron cuatro... ...no me escape... ...es que lo hice mal... ...¿veis? Es todo con... ...con un poco de paciencia... ...y con saliva... ...el elefante se la mete a la hormiga... ...XD... ...trololololol... ...trololololololololol... No me ven Silencio, silencio, madre, silencio ¿Me vio? No me vio Vamos, madre Esta sí, ahí hay dos, que no me vean Silencio, 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 silencio Madre, puede, claro que sí Vamos Dos ¡Ay, no! ¡No! Hice tres, tío, no ¡No! Huevos, huevos, no Tan espaldero me llamó No, es que soy un puto ninja, tío Soy el puto amo, soy como Como la pantera rosa Soy la pantera ¡Ninja Norris! ¡No! ¡No! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡No, tío! ¡Puto lag de mierda! Madre mía, chicos, el primer episodio de Roast to Ninja Norris ¡Qué ganas de... ¡Ah! ¡Qué mala suerte, tío! Joder, yo confiaba Es que es la partida perfecta Para conseguirlo Si no lo consigo ahora Venga, ese que vaya como cebo Eso es, eso es No me vio a mí, no me vio a mí Lo vio a él, pero no me vio a mí Y le espaldeo Madre pro Madre pro Ese es mío Ese lo... Le meleo No me han visto No me han visto Estoy escuchando A ver, se lo dejo Vale, uno ¡No! Bueno, nos vemos en el episodio número 2 Dejen en los comentarios si quieren Ninja Norris, Modeon O no Adiós